¿Qué te pasa? ¿Argentina? Argentina padeció y sigue padeciendo una tragedia llamada peronismo. Columna de Fernando Londoño Hoyos para Americano Media. Todos vimos al presidente Fernández saludando a Biden en la Casa Blanca. Mas no era la suya una visita de cortesía que el muy izquierdista argentino hacía en la Casa Blanca, pues no fue necesario mucho ingenio ni larga paciencia para averiguar el objetivo que traía desde tan lejos a Fernández. Y la cuestión es muy sencilla. Dinero. El gobierno argentino necesita dinero para no caer en un nuevo default y sortear las exigencias del Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que Argentina anda en estos apuros. No es la primera vez que ronda por una inflación incontrolada. No es la primera vez que se queda sin blanca para usar un término muy castizo. ¿Por qué? A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Argentina uno de los países más ricos del mundo. Sus tierras, lo que se llama la Pampa Húmeda Argentina, son las más feraces que se conocen. Tiene largas y fecundas costas. Le sobra energía si explota como conviene sus yacimientos en la zona ultra rica que llaman Vaca Muerta. Sus ciudades y su vasta región del sur podrían contarse entre los atractivos turísticos más fascinantes del mundo. Tiene gente sobremanera ilustrada. Universidades de larga y merecida fama. Ciudades imponentes como esa Buenos Aires que es de las más hermosas de la tierra. ¿Qué le puede faltar a un país así? Argentina padeció y sigue padeciendo una tragedia llamada peronismo. Juan Domingo Perón hizo su fortuna política llamando al pueblo al desorden institucional. Regalando lo que debía costar trabajo. Repartiendo el dinero público en morrocotas de oro que lanzaba desde los trenes en sus viajes de proselitismo. Robando a diestra y siniestra mientras lo despilfarraba todo. Amenazando cualquier intento de oposición. Creando mitos de bonanza y evangelios de odio. Un golpe de estado lo mandó a Europa junto con una fortuna gigantesca que finalmente nunca se supo donde quedó escondida. Y volvió triunfante. El pueblo argentino quería más perdón, más desorden, más gristos y fanfarria. Otra vez dejó el país en ruina ese acostumbrado a enlazar el robo y a esperar que le caigan encima las morrocotas de oro. ¿Qué tragedia? El país más rico de América. Al que le sobra todo hoy carece de todo. Continuando esa cadena de oprobio moral y desvergüenza política, los Kirchner, un matrimonio inécto y voraz, terminaron herederas de las hazañas peronistas. En todo, en su estilo demagógico, en su indecencia y en su ineptitud. Y en sus resultados. Por eso tiene que viajar Fernández desde tan lejos, hacerle venias a lo que más detesta. Porque hay hambre en Argentina. Millones de argentinos la padecen. Centenares de miles de niños no tienen un pupitre ni un plato de comida. La inflación supera el 100% y no la controla nadie. Y el FMI no deja de cobrar ni exigir lo que menos puede dar el peronismo. Orden, juicio, austeridad, trabajo. Aquí vemos ese pueblo maravilloso. Esa gente extraordinaria con sus oportunidades perdidas. Una Argentina mendicante es un espectáculo doloroso e incomprensible. Es la negación de la lógica más elemental. Pero se entregó al populismo y ahora paga el precio de esa farsa. La farsa peronista. Por eso Fernández tiene que ir a Washington a pedir como menesterioso lo que no supo manejar como potentado. Dios salve a Argentina.